Hola mis amores, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta que es pollo a la cerveza, yo tengo dos versiones, hoy voy a hacer la versión que es donde dejo el pollo todo el día marinando con el sazón y la cerveza ok y tengo otra que es sólo le pongo algún tipo de sazón, lo dejo también por todo el día o de dos a tres horas y ya después lo doro verdad y después es que le agrego la cerveza, entonces qué es lo que vamos a utilizar, vamos a utilizar una cucharadita de cebolla en polvo, vamos a utilizar una de ajo en polvo pero chiquita ok, chiquita porque yo quiero que no le salga tanto tanto el sabor, que quede rico pero que prevalezca como digo yo la cervecita para que lo coja bien, una de comino, una cucharadita de comino, vamos a ponerle un poquito de jengibre, sólo así un poquito, si lo tienen al natural mucho mejor, un poco de pimienta, un poco de albahaca seca, o si tienen al natural igual, pero para este, para esta receta me gusta más seca, un poquito así con las manos de orégano, que olor, con esas hierbitas, un poquito de salsa inglesa, después que yo tenga, ya el pollo marinando con la cerveza que ya yo lo traiga, porque lo voy a dejar todo el día y lo voy a hacer mañana, así un poco, pues yo lo que voy a hacer es que lo saco y lo voy dorando, lo voy sellando ok mi gente, un poco de sal de mar ok, y le vamos a poner la cerveza esta cerveza tiene 500 mililitros, medio litro y la vamos a dejar ahí, también le podemos poner un poquito extra, sólo un poquito de soya, de salsa de soya, si ven, ya y entonces lo vamos a tapar y entonces ya regresamos mi gente mañana para hacer ya lo que es el pollo a la cerveza lo tapamos con un nylon film y lo ponemos en el refrigerador ok mi gente, así que chao buenos días mis amores, aquí de nuevo, bueno, he encendido el fogón, vamos a ponerle un poquito de aceite si, vamos a sellar lo que es el pollo un poquito que todo, toda la noche vamos a ponerle un poquito, bueno, en la cerveza, en la cerveza y así condimentado vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite para solo lo que es sellar vamos a pegarlo ahí para que lo vean bien lo doramos un poquito por cada parte solo para que se selle un poco ahora lo que hacemos es vamos a esperar aquí si gaste lo que es un poquito ya lo que es el alcohol evapore verdad vamos a dejar que hierva que evapore un poco y después lo que hacemos es que tapamos y ponemos a fuego medio ok hasta que esté así que esperamos que hierva para que evapore un poco y después tapamos y ponemos a fuego medio hasta que ya esté el pollo hecho que esté suave jugoso y que gaste parte ya de de lo que es el líquido ok mi gente así que hasta ahorita bueno mis amores miren así es como quedó mi pollo a la cerveza le puse un poquito de de perejil y dos hojitas de menta porque es algo que a mí me gusta pero eso es opcional las piqué bien y bueno se las eché por arriba entonces espero que les guste la receta desearles un buen día muchas bendiciones gracias a todas las personas que ven mis recetas la pueden compartir si pueden me regalan un like se pueden suscribir a mi a mi canal perdón a mi canal se pueden suscribir y bueno como siempre digo que si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente recetica que pasen buen día mi gente chao chau